se entiende tal amigos cómo están mi nombre se hace mora y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver los preamplificadores de esta pedalera que está acá que obviamente nos va a servir bastante para conocer un poco cómo suena y su contexto así que no se pierdan este vídeo aquí vamos listo para esta parte del vídeo vamos a mirar la sección priam si la sección priam priam lo que quiere decir es cómo emular un amplificador cierto como si saliéramos de un amplificador con la parte de un amplificador éste emula varios amplificadores y lo cual también tiene pues los botones básicos de todo amplificador no que es el game el beige en los medios los brillos y el volumen si a veces confundimos el game con el volumen cuando le subimos de ganancia obviamente el volumen se nos aumenta pero aparte de también aumentar el volumen nos aumenta la ganancia el peso como un overdrive del amplificador llamémoslo así si los amplificadores de tubos lo que hace es que se calientan los tubos y crean ese sonido de overdrive como le llamamos básicamente voy a dejar toda la mitad y esta sección se prende con este botón así que casi siempre la idea cuando creemos nuestros presets y eso y más que todo si salimos por línea o por un mixer o por una interfaz y no tenemos un amplificador sería muy bueno conectar siempre tener un priam puesto vamos a comenzar en orden y vamos a empezar con cada priam entonces en este caso vamos a empezar con el eis y el eis y es un priam muy muy extremadamente muy limpio es muy limpio obviamente si aumentamos el game nos va a dar un poco de saturación que se dan cuenta nos dio un poquito de game vamos con el siguiente el siguiente se llama clean el clean que es el número 2 básicamente es como lo mismo no es un amplificador clean solo que este sí trae un poco más de saturación vamos a subir un poco la saturación este el que hice crunch que es el número 3 el crunch es la emulación de un fender bassman vintage si a todo esto ustedes lo pueden encontrar en el manual de esta voz intenta como les decía emular entonces este también tiene un poquito más de game vamos a probarlo si se dan cuenta pues aumenta la ganancia cierto ya tiene un poco más de amor si se dan cuenta pues aumenta la ganancia cierto ya tiene un poco más de amor bien el siguiente este es el crunch el crunch es como una combinación de casi todos los amplificadores como convencionales como más normales llamémoslo así que diseño voz y este suena así cierto si lamentamos un poco el game básicamente les voy a ser honestos este es uno de mis amplificadores que casi siempre uso en mis presets de esta pedalera el crunch junto con el que sigue que es el combo el combo es la emulación del box ac 30 básicamente es una emulación entonces aquí va la la y la 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 ¡Gracias! Básicamente este es el combo El que sigue, que es el lead Es la combinación Es la emulación de un boogie MK, este suena así ¡Gracias! Básicamente este es el lead Vamos con el que dice Drive El que dice Drive Este es como una creación De voz que se quiso combinar Con varios modelos de amplificadores Y básicamente crearon este sonido ¡Gracias! Es como el sonido de Drive El siguiente que es el 8 Es un Attack Esta es la creación, la emulación De un Marshall de 1959 Que es un pedal Es un amplificador vintage ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último Vamos con el que dice Metal Esta es la emulación De un Buckner Uberchild Obviamente va a sonar metal Y esto suena así ¡Gracias! 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 Listo! Básicamente esta fue la sección de preamps En mi caso yo honestamente uso más el combo y el que dice Crunch Básicamente esos dos que el que dice combo es el emulador del box AC30 y el que dice crunch es como esa combinación de varios de los amplificadores como muy comunes, me encantan esos dos obviamente los combino con un ecualizador, con un poco de compresor con un overdrive, le pongo a veces acá un delay, otro delay su reverb, le dan de volumen y obviamente de masa sin embargo, acuérdense, si les gustó, denle like a este video comenten aquí abajo que más quieren saber de este pedal y con mucho gusto vamos a hacer los siguientes videos listo amigos, llegamos al final de este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales suscribirse a este canal y darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo pronto estaré subiendo videos de Line 6, de pedaleras de Line 6 de Boss, de Zoom, de Beringel y demás así que tranquilos, vamos despacio también con los tutoriales, covers y demás vamos a estar subiendo de todo en este canal para que ustedes puedan aprender listo amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!